A ver, ¿dónde están los aeropuertos? ¡Ale, ahí! Así es, y sacando el gancho, así es el tristeza. ¡Eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos a ver! A ver, la cervecita. ¡Vamos ahí! ¡Eso sí! ¡Ale, ya vaya una campanita arriba! ¡Este es Coropuja y lo bien que se siente! ¡Eso! ¡Arriba José María Iglesias! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este es Coropuja y lo bien que se siente! ¡Eso! ¡Eso es Coropuja y lo bien que se siente! ¡Eso es Coropuja y lo bien que se siente, señores y señoras! ¡Así se festeja el tercer festival de Caín! ¡Así! ¡Salud, salud! ¡Así se festeja el tercer festival de Caín! ¡Así se festeja el tercer festival de Caín! ¡Gracias! 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 ¡Otra artista llegó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué herida canto bailarías! ¡Eso, amigo! ¡Eso sí, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya luna de escuro! ¡Va, que se le loca! ¡Ella es esta! ¡Vamos, chile! ¡Ajuntos a parecitas! ¡Se han unido a mi familia, su hija, su hija! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, ahí! ¡Qué bonito gesto! ¡Gracias a mi amada, Edward! ¡Fartulista, chile! ¡Qué bonito, señores y señoras! ¡Salud de su vela! ¡Salud de su velita! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos, a la luna! ¡Ella tiene 15 años! ¡Esta, esa, esa, esa! ¡Ajuntos a parecitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!